De Pura Sepa 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 Fue el nombre que yo le puse De gracia de una familia Que bien pudo ser ilustre Que bien pudo ser ilustre Ese plan para enredarme Yo creo que no le resulte Yo creo que no le resulte Ya que la chismografía Ya que la chismografía Pesarte que yo ejecute Pesarte que yo ejecute Ayer le mandé una carta Para que hoy se cayó de bluse Cuando vio que le pinté En cada letra lo cruce Para que vea el ignorante A donde el chisme conduce Y que busque otras maneras De darle al cáncer a los dulces No vaya a ser que le llegue Otro caballo Que no es no boque ¡Gracias! 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 por más que cantando abuse, por más que cantando abuse, jamás podrá superar esto que yo le compuse, esto que yo le compuse, lo que sí le da seguro es que sabe de rebusque, es que sabe de rebusque, y el chorro está vengo a cara, él cree que yo no lo supe, él cree que yo no lo supe, se llevó de una pesita, de fuertes acá se luche, de fuertes acá se luche, y lo tiene todavía, tranquilo que lo disfrute, tranquilo que lo disfrute, como no tiene vergüenza, ni modo que se discurse, ni modo que se discurse, como se le pondrá el cuerpo, cuando conmigo se abunte, cuando conmigo se abunte, que yo le diga en la cara, tratero y que se discurse, tratero y que se discurse, que le ponga a contestarme, esto que yo le pregunte, que mérito tiene aquel, que hasta la cara le supe, es de lo que ande buscando, es que le quiebre en el bote, despeño a la peste, lo que reina, no quiero recordar, tú quieres que te dé un mundo, cándida rosa, lleno de felicidad, tú quieres que te dé un mundo, cándida rosa, lleno de felicidad, como ves que es imposible, mujer hermosa, me piensas abandonar, como ves que es imposible, mujer hermosa, me piensas abandonar, yo no te ofrecí riqueza, cariño mío, por no quererte engañar, yo no te ofrecí riqueza, cariño mío, por no quererte engañar, solo te di mi cariño, y mi cariño, que sincero de verdad, pero ya tú no la quieres, cándida rosa, por anda en la vanidad. Si te vas, no te arrepientas, prenda querida, ni piéntete en regresar, si te vas, no te arrepientas, prenda querida, ni piéntete en regresar, porque es mejor que tú goces, amor querido, un tiempo con tu maldad, riqueza es lo que tú quieres, cándida rosa, y en otros te encontrarás, riqueza es lo que tú quieres, cándida rosa, y en otros te encontrarás. Yo no te puedo ofrecer, yo no te puedo ofrecer, llegándote a la verdad, más que un pobre corazón, oye bien, cariño mío, todo lleno de humildad. Y este grito artanero, oigan señores que trae potencia y un rayo, se viene a identificar otro cantor de este barrio, otro cantor de este barrio, dueño y señor de la copla, dueño y señor de la copla, y senor de todo el llano, porque sin que quede duda, palabra de hombre, señores, yo soy el más veterano. Dicen en las otras partes, oigan señores donde me oyen cantando, y en todo el cajón de apure, lo aseguran mis paisanos, lo aseguran mis paisanos, que si el regio florentino, que si el regio florentino no se muere tan temprano, morales hubiera hecho, palabra de hombre, lo que no pudo hacer diablo. Música Señores yo soy del llano, yo soy del llano y es que lo llevo en el pecho, le canto y le cantaré porque me sobra derecho, porque me sobra derecho. Todos gritaron alegre, todos gritaron alegre al saber de mi regreso, mi ausente para seguir, mi ausente para seguir el camino del progreso. Música 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 Quiero expresarle a mi patria que es lo que en el alma siento, que es lo que en el alma siento. Música Y a todo el llano infinito, a todo el llano infinito, donde los llaneros recien, para más el lector no están pensando en morir de rejando, padre nuestro. Música 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 Del caporal de una tienda, quien le dijo que con el chicos y grandes se fueran, Música Chicos y grandes se fueran, con el fin de disfrutar de una fiesta en la rubiera, Música Música De una fiesta en la rubiera, a donde los aguardaba la muerte malvada y negra, Música Música La muerte malvada y negra, los bandidos esperaban que todos se reunieran, Música Que todos se reunieran, que todos se reunieran, Pues entonces cuando salieron, se fue escondite pa' afuera, Música Se fue escondite pa' afuera, a matar cobaldemente a hombres, niños y mujeres, Música A hombres, niños y mujeres, y de aquellas criaturitas, se condolieron si quieran, Música Se condolieron si quieran, dos mujeres criminales, que tenían de compañera, Música Que tenían de compañera, preparaban el banquete, macauro de la rubiera, Música Macauro de la rubiera, para que inocentemente los pobres indios murieran, Música 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 Los indios eran dieciocho, pero dos no perecieron, Música Pero dos no perecieron, estos lograron salvarse, de un crimen verdugo hicieron, Música Llevaron de compañero, tampoco pudo escapar, de aquella infame tragedia, De aquella infame tragedia, fueron dieciséis los indios, que asesinados cayeron, Que asesinados cayeron, después de ser arrastrados, por cuatro bestias herreras, Por cuatro bestias herreras, fueron el siguiente día, echados a la candela, Echados a la candela, y aquí termina señores, lo triste de este poema, Lo triste de este poema, que cuentan los sucedidos, de aquella trágica escena, De aquella trágica escena, pero antes de despedirme, pido a la ley justiciera, Fido a la ley justiciera, que castilla a los malvados, con una doble condena, Música A las tres de la mañana, en la mañana, se levantan los llaneros, Recogiendo un buenadón, recogiendo un buenadón, a la barbeta y los chasferos, Van a buscar los caballos, y los caballos que dejan en los poteros, Y al mismo salir el sol, al mismo salir el sol, sale por un vuelo entero, Música Como a las tres de la tarde, y de la tarde vuelven el acto de nuevo, Encierran en los corrales, encierran en los corrales, y aseguran los franqueros, Luego se van a la huel, mandan a la huel, a darse un baño libero, Para quitarte el olor, para quitarte el olor, a bastardo y a tercero, Música 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 Todos valen a caballo, anda caballo, más fuera la del sombrero, Y se me ría cañondo, y se me ría cañondo, y el torrente al aguacero, Música Yo jamás olvidaré, olvidaré, el día que me marcha el lejos, Música De la mujer y de la vacada, de la mujer y de la vacada, Y el canto del veterrero, Música A orillas del río Apure, yo me puse a contemplar, En aquel momento feliz, cuando ella me acariciaba, Y en los besos que me daba, ponía su esperanza en mi, Música Pero el día que se marchó, no sabe cuanto sufrí, Mi corazón lloró triste, cuando vio que la perdí, Desde entonces mi dolor, no lo puedo resistir, Música Pero el día que se marchó, no sabe cuanto sufrí, Mi corazón lloró triste, cuando vio que la perdí, Desde entonces mi dolor, no lo puedo resistir, Música 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 Tanto que yo la quería, pero ella me dejó un día, Música Música Que tal vez me abandonaba, por culpa y otro querer, Música Pero a través de los años, yo me pude convencer, Que tus promesas y amores, para mi no fueron fiel, Que tal vez me abandonaba, por culpa y otro querer, Música 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 Y con la vida le pago si el caballo no lo domo El monta loco recobió un rato como dos horas El mismo Juan no sabía de aquel caballo la historia Pero cuando uno es llanero es práctico en todas formas Nunca lo agarran de aderto ni las visiones lo adombran Le dio siete chaparrazos como una rama de mora Cortado el día viernes antes de salir la aurora Y el suelo se fue de boca botando el sudor a chorro Después desapareció en una nube de polvo nada más dejando el ato Convertido en un escobro Y el dueño vino a sus pavos los pies de Juan Verdolo Dándole por su trabajo varias monedas de oro Este le dijo enseguida se pactará a los pobres Después que soy un llanero de enemigos y ambiciones Todo lo hice por dinero y para hacerme ilusiones Lo hice para probarle que en él ya no habíamos hombre Yo que tanto había soñado que mi amor se vestía De blanco en su miel de choza y hacerla mi esposa un día Soñar así no se debe cuando no falta dinero Lo que compraron te quiero y apoyar fantasía Yo que tanto la quería Y la quería y juraba ser tu dueño Ha muerto mi noble empeño Mi noble empeño se escapó mi idolatría Yo que tanto la quería Yo que tanto la quería Y la quería y juraba ser tu dueño Ha muerto mi noble empeño Mi noble empeño se escapó mi idolatría 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 Por la tarde cuando paso por donde mi amor vivía Con tristeza veo que queda la chota triste y vacía Se me renova un dolor que joda en el alma mía Al recordar que mi amada en verdad no me quería Si tengo que perdonarla Que perdonarla es que el destino me guía Lo haré pero yo no sigo Anda no sigo pecando de idolatría Si tengo que perdonarla Que perdonarla es que el destino me guía Lo haré pero yo no sigo Anda no sigo pecando de idolatría No sigo pecando de idolatría ¡Gracias! 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 Ay, mis caballos y las mujeres como también mis sombreros Son estos los elementos que yo en la vida más quiero Mi sombrero simboliza mi orgullo de ser llanero para quien pido respeto Y aquellos que me lo vieron en muchas de mis andanzas por los campos y los pueblos Buscando en los horizontes motivos para un recuerdo Mi caballo, la inquietud que estuve desde pequeño para dejar muy en alto El nombre que a mí me dieron, la mujer, la inspiración que el amor me dio primero Sin ellas no fuera yo, compositor y coplero Cuando muera mi caballo, los corrales y potrero El canel y la majada, la tía y el bebedero Mis parles puertas de plata y las puertas de tranquero Lo dejarán con el llanto, tranquilo al caballicero Cuando muera como dije mi caballo, los patrero Los patrero, los patrero, los patrero Cuando muera mi mujer y yo me quede dortero No me volvería a cagar Y en algo la considero Ella y todo para mí, traicionarla no puedo De lo contrario y respeto Su cariño verdadero Me encantó de que la muerte me sorprenda A mí primero, le ruego que me despida Y lloró que en el entierro Y que mi pelo de guamo lo guarde ese polturero Que no lo cambie por otro A ti te ha de tener tío pelo Aunque si me lo permiten conmigo Yo me lo llevo No vaya a hacer el que me vaya En pena por el que lo dejo Cuando todo haya pasado en los años venideros Pero dejen de dirime Tu cariño le daré miedo Que yo desde el más allá El peligro lo defiendo Cuando me escuchen cantar Es imbolo de un llanero No me busquen que no estoy allá En el cielo nos vemos